Estamos aquí reunidos con nuestro querido venerable Lama Herminchen Gyalse, miembros de la comunidad monástica y algunos compañeros de Paramita Argentina para comunicarles una noticia muy especial y es que este 2024 nuestro querido Lama visitará nuestro país y quisiéramos preguntarle cómo se vio esta invitación y si puede compartir con nosotros algunas palabras inspiradoras para todas las personas que van a poder asistir a sus enseñanzas. Estoy muy contento de poder regresar a Argentina y creo que es muy simple, Argentina tiene mucho interés en el Dharma y cada vez más y de nuestra parte queremos hacer todo lo posible para ayudarles y acompañarles en este viaje. Gloria, quizás podrías contarnos algo, tengo entendido que estuviste en otra ocasión en una visita de nuestro venerable Lama y si que podrías compartir un poco tu experiencia también. Estuve en dos ocasiones cuando fui a Argentina, en Córdoba y después en Buenos Aires y la verdad que me ha transformado porque pienso que estas herramientas que nos da Lama son herramientas que trabajan sobre las causas de los conflictos que hay en nuestra mente. Entonces, y trabajar en equipo con un grupo, con amigos espirituales, a mí me ha cambiado más que trabajar sola. Y bueno, y tenerlo al presente es hermoso, así que sí, lo aconsejo. Y Venerable Mon Lam, no sé si tenés alguna información más que nos esté diciendo o algunas palabras para compartir. Sí, de hecho estoy muy contento porque me acabo de enterar que el venerable Lama va a venir a la ciudad de Buenos Aires y va a dar unas enseñanzas no sólo dirigidas a los practicantes sino también a un público general que está interesado en el budismo y en ese sentido parece ser que las enseñanzas van a ser sobre el karma. Entonces, me preguntaba por qué, Venerable Maestro, usted considera que es un tema así importante para estas enseñanzas en Buenos Aires. Creo que el equipo de organización propuso varios temas y entre ellos creo que el karma es una forma de definir toda la cosmovisión budista. Y distingue la presentación budista, el planteamiento budista, el enfoque budista de otros planteamientos. Entonces, el karma es a lo mejor la enseñanza que puede armonizarnos de acuerdo al camino espiritual y asumir esa responsabilidad. O sea, todo el cambio que queremos ver en nuestra vida tiene que empezar con nuestra acción voluntaria, consciente. Y nosotros tenemos que sentir esa responsabilidad. Yo soy responsable de mi pasado, yo soy responsable de mi presente, yo soy responsable de mi futuro y tengo el poder de mejorarlo, de transformarlo. Entonces, el karma es una enseñanza muy profunda y a la vez muy, muy práctica. Entonces, para mí es uno de mis temas favoritos. Me sigue inspirando y veo que es muy de gran beneficio para las personas. Muchísimas gracias, querido maestro. Muchas gracias por brindarnos enseñanzas también en esta ocasión. Y bueno, a todos los amigos en Argentina que quieran acompañarnos a finales de octubre van a encontrar toda la información en nuestra página web paramita.org. Los esperamos a todos. Un saludo. Un saludo.